Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles hasta ahora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las violas y los pedales. Como siempre, Costa Ciclismo, comprometidos con todos nuestros oyentes, televidentes, fans, seguidores, suscriptores y nuestros miembros en materia informativa. También nos da excepción, Dios mediante, porque les vamos a hablar de Nairo Quintana, que ha entregado una buena noticia junto con su equipo Movistar. El elenco telefónico que hoy en la tercera o en la quinta etapa de la Vuelta a Burgos lo hizo la victoria. No se le dio, pero un tres podios que consiguió el equipo de Nairo. No pudo conseguir el truco, pero bueno, ya vendrá. ¿Qué dijo Nairo? Pues la buena noticia junto con el equipo telefónico ya les vamos a contar. Igualmente hablaremos de nuestros latinoamericanos que estarán en una ronda de la clásica San Sebastián, la clásico A, una de las carreras más importantes que tiene el calendario de español junto con la web de España. Esta carrera será este sábado, así que les vamos a contar quiénes estarán allí con una importante reaparición por correo. Gracias. Gracias a todos por la sintonía muy amable. Recuerda dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscríbete ya cuando te suscribimos. Queremos llegar a 224.000 suscriptores antes de que finalice esta segunda semana de agosto. Por tu ayuda lo vamos a conseguir. Simplemente tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo. Bueno, bueno, ya te conectas con nosotros, como aquí los dos ojos auxiliares, señores y señores. Bueno, muy bien, puedes hacerte miembro de este canal, puedes donar si tú quieres dándole clic en el símbolo de eso. Sin más preámbulos, Nairo, hoy al final habló con los medios españoles, como hizo el otro día. Hoy ha entregado una buena noticia porque había incertidumbre, expectativas. Eso estaba en el aire, efectivamente. ¿De qué estoy hablando? Bueno, él mismo lo va a comentar. Él mismo lo va a decir. Porque después de la caída en la Vuelta a Burgos, después de las laceraciones, de los raspones, de los golpes, de no poder dormir bien, Nairo finalmente terminó la Vuelta a Burgos y trabajando para el equipo. Ahí lo vimos que se cortó en el final de la etapa de hoy, pero en el descenso logró conectar nuevamente. Eso habla de la capacidad de trabajo que tiene Nairo y del grado de sufrimiento que aguanta este corredor. Incluso los mismos directivos de Movistar, entre ellos y directores deportivos, se han admirado por este tema de Nairo. Pero bueno, él va a contar lo que está sucediendo. Él va a hablar de la buena noticia y cómo finalmente finalizó esta competencia que tuvo 50 años. Aquí están las palabras de Nairo. Bueno, estoy contento porque puede seguir en carrera, puede terminar, sigo tomando ritmo, buenos kilómetros para las piernas y ya recuperando de mejor manera para la Vuelta. ¿Una semana y a la Vuelta? Una semana estaremos rodando por aquí y listo, a Portugal para el inicio de la Vuelta. Bueno, se acabaron la incertidumbre, se acabaron los rumores. Entonces, él mismo ha dicho un feo y a la Vuelta España. Y lo digo ya cuando terminó la Vuelta duro, que se siente bien. Que ahora vendrá un proceso de recuperación porque le queda lunes, martes, miércoles, jueves y viernes cinco días para poder descansar. Claro, tiene que entrenar, seguir entrenando porque la Vuelta España comienza el sábado. En Portugal, serán cuatro etapas en Portugal. Pero van a ser días donde Nairo podrá tomar un respiro y ya pensar en lo que va a ser la Ronda Ibérica, donde seguramente, y como él mismo lo dijo, va a trabajar para RIMAS, que va a ser el capó, el escuadra del Movistar. Pero lo quita de que Nairo tenga la oportunidad de pronto de buscar una etapa y también de ayudar a su compatriota Iner Rubio, que estará compitiendo ya. Ya lo voy a confirmar donde va a competir. Porque eso hace parte del otro bloque informativo. Así que, enhorabuena por este ciclista, señoras y señores, que está ya en los últimos años de su carrera profesional, pero que todavía tiene. Así que este año, Nairo Quintana ha tenido mala suerte, definitivamente. No tiene nada que ver con que estaba parado. No, es mala suerte. Las caídas, fíjese usted, la caída en la Vuelta de Burgos no fue culpa de Nairo. Le tocaron la rueda trasera y a esa velocidad pierdes el control de una máquina, de una bicicleta. Y él se cayó y derribó a los demás, pero a él lo tocaron un ciclista de la Education First, que no precisó en este momento, y por eso se originó todas esas caídas, todas las caídas que tuvo anteriormente. En el ciclismo no solamente es tener muy buena condición física, atlética, sino también tener buena suerte para evitar este tipo de cosas que suceden en el primer motor. Y eso que iba adelante, no es que estaba chupando a mover atrás, no. Iba adelante, señoras y señores. En la tercera o cuarta línea. Pero bueno, entonces, en buena hora, estaremos atentos esta semana con Nairo Quintana previo a la Vuelta a España para conocer sus rurales, para conocer el recorrido y demás. Y esperemos una buena atención del ciclista del municipio de Cómbita en el departamento hermoso y querido de Nueva Acá. Bueno, aprovechemos ahora esta pausa para cambiar de tema y para pedir a usted que se suscriba ya a nuestro ciclismo. Queremos llegar a 224.000 seguidores. Dale click al botón de suscribirte, hazte miembro ya del canal y activa la campanita de notificaciones. La Clásicoa, la ronda de la Clásica San Sebastián, una de las carreras más importantes que tiene el periodismo español junto con la Vuelta a España, es una carrera World Tour, se disputará este sábado. Sí, porque el ciclismo sigue. Ya paramos, ya terminamos Vuelta a Burgos, lunes a viernes, cinco etapas. Y ahora vienen dos Clásicas, la Clásica San Sebastián este sábado y el circuito de Jackson en domingo. Bueno, digamos un poco de menor categoría, 1.1, pero es un circuito al fin y al cabo importante donde van a participar varios equipos de otros. ¿Qué colombianos tendremos en la ronda de San Sebastián? Reaparece Daniel Felipe Martínez después de su campeonato en el Giro y su participación en los Juegos Olímpicos, donde no fue el mejor latino, el mejor latino fue el Santos Mitrago, que también estará en la Clásica San Sebastián. Tendremos dos representantes, uno más joven que otro, Mitrago, pero Martínez también con un gran nivel, que seguramente han tomado en los Juegos Olímpicos. Serán dos de la cuota latinoamericana a participar. Yo tengo aquí la lista. Santi Vintrago por el Bayern, Daniel Felipe Martínez por el equipo de Red Ball de Bora, que tendrá también a Sergi Vita, que fue el top 10 en la Vuelta de Urbos. Bueno, ¿qué otros colombianos estarán? Santi Vumba, Santiago Vumba de la Astana, finalmente se retiró en la última etapa de la Vuelta de Urbos, pero quizás para aguardar un poco para esta carrera, el Movistar tendrá a dos colombianos, el de Rubio y el Cundinamarqués Ibarra, Milos Sosa. Dos colombianos allí. Seguramente Rubio como cabeza de equipo, ya que no estará en Rimas en esta competencia. Es una carrera que tiene mucha montaña, mucha montaña. Aparte de esos dos corredores colombianos del Movistar, colombianos pues no tendrán más. Solamente ecuatorianos, Jonathan Narváez, que vuelve también de los Juegos Olímpicos, encabezando el equipo de Niños, será el capo escuadra en esta carrera, Jonathan Narváez, en ecuatoriano, y Jefferson Albeiro Cepeda, después de su top 10 en la Vuelta de Urbos, estuvo de segundo antes de la Crono, estará entonces con el equipo del Cajarudad. Habrá un uruguayo, Guillermo Tomás Silva, Guillermo Tomás Silva, que también está haciendo su recorrido en territorio europeo, haciendo carrera por el equipo banquero de España. Esos eran entonces los latinoamericanos. Ah, se me quedaba muy bien importante, Isaac del Toro, el mexicano, que tuvo su última carrera, Isaac del Toro, en el Tour de Suiza, el pasado 9 de junio, es decir, que está descansadito el mexicano, para hacer un buen papel con el equipo de Eli Tienemídez. Y de los favoritos, hombre, estará uno de los cuatro fantásticos, Jonas Vingengar, encabezando el Bismarck Isabey, que será el gran favorito, porque aparte de Vingengar, llevan a Seth Cotts, reciente ganador de la Vuelta de Urbos. Yo creo que va a ser difícil de estar en Vingengar, después de lo que hizo en el Tour de France. Estará Beno Conor, por el Decathlon, estará Romain Bardet, por el BCN, con Baron Bardier, Julio Ticone, del Liga del 3, también estará. Son varios corredores importantes, del Lotto, del Intermar, del Israel, con Michael Woods, del Jacob, que tendrá Simon Gates, que ya se está despediendo del equipo, del equipo Jacob, para enrolarse en el Bismarck, la próxima temporada, el Cofillis con Léonis Aguirre, que siempre hace buenas carreras allí. En fin, Leni Martínez, también haciendo sus últimas carreras con el Grupama, porque se marcha Leni Martínez, del equipo del Grupama, se va para el Varendito. Bueno, muy bien, señoras y señores, gracias a todos por la sintonía muy obvia, recuerda, deja tu like, activa la campanita, y suscríbete ya a Costa Siquiño. Te vamos a dejar en el resumen de una etapa de hoy, de la Vuelta Burga, pero si acaso no lo has visto, aquí te la dejamos para que siga conectado con nosotros. Chau.